¡Ajá! Ay, Teresa, qué bien que haya venido. Me tiene que ayudar a decidir algo. Venga. A ver... ¿Cuál le gusta más? ¿Este o este? ¿Teresa? ¿Se encuentra bien? ¿Qué le ocurre? ¿Teresa? He de reconocer que tengo cierto malestar abdominal desde hace unos días y... muchas ganas de vomitar. Esperemos que no sea nada grave. Solo los nervios estoy convencida. Debe ser por mi estado de desasosiego. Tengo el alma hecha añicos. ¿Ha decidido algo? Con eso venía, Celia. Necesito que me haga un favor. Sí, claro. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla? Organízame un encuentro con Mauro. Pero... Pensé que había decidido apostar por su matrimonio ahora que había decidido adoptar a Tirso. Y así es. Voy a seguir su consejo. No es momento de ser egoísta y pensar en mis sentimientos. He de pensar en lo mejor para Tirso. Bueno, en ese caso debería evitar todo contacto con Mauro. Ya lo hablamos. Si voy a romper con el amor de mi vida de forma definitiva, he de decírselo en persona. No. No. Vamos. 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 A mi padre en el hospital. ¿Qué te ha dicho? Lo siento mucho, Elena, pero no he conseguido llegar a tiempo. Tu padre ha fallecido. No, no, mientes. No puede ser verdad. Dejo una carta para ti. Las últimas palabras que me dirige son para repudiarme. Para demostrarme que no me guardaba ninguna estima. Afirma que solo aceptaba a mi partner por pura necesidad. Que me aborrecía con toda su alma. Que nunca iba a perdonarme. Pero él no era más que un asesino. Lo lamento. Elena, debes saber que sospecho que la muerte de tu padre no fue accidental. Los mismos doctores se han mostrado muy sorprendidos. Habían notado una gran mejoría y no aguardaban tan drástico final. Estoy seguro de que no ha sido el destino, sino una mano asesina a la que ha actuado contra él. ¿Quién ha sido? Dímelo. Tú lo sabes tan bien como yo. Úrsula. Ella es quien te ha robado la posibilidad de reconciliarte con tu padre. Mírame, Elena. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte de brazos cruzados o vengarte? Yo puedo ayudarte a hacer que pague. Dime todo lo que sabes sobre ella y le haré pagar su crimen. No. Úrsula no es la culpable de que mi padre me rechazara. La culpa es solo tuya, inspector. Tú me arrestaste. Por tu culpa entré en prisión. Fuiste tú y no otro. El que arruinó mi vida. Elena, eso no es así. No quiero saber nada. Ni de Úrsula ni de ti. Para mí estáis tan muertos como el desgraciado de mi padre. Puede llevarse su perdón a la tumba. Los gusanos se van a dar un buen festín con él. Hablaremos en otro momento. Ahora será mejor que te dejes sola. No. ¿Qué pasa? Te ruego que perdones a... Descuide que no la entretendré en demasía. Pero preciso hablar con usted. Lo comprendo. Después de lo que sucedió ayer, tenemos una conversación pendiente. Me quedé muy preocupado por usted. Veo que aún le interesa mi bienestar. Por supuesto. Sabe que la tengo en alta estima. Nada más que estima. Me disgustaría enormemente que se sintiera ofendida por mis palabras de ayer. Siento haberme mostrado tan duro en mi proceder, pero me vi en la obligación. Es vital que sepa cuál es nuestra situación. ¿Y cuál es? ¿Me la pude repetir? ¿Y a qué tiene tanto interés en que no me queden dudas? Que no hay nada entre nosotros. Estoy decidido a volcarme en mi matrimonio. Y a mi futura familia cuando adoptemos a Tirso. Y supongo que en esos planes ya no tengo cabida. Me temo que eso no es todo. ¿Me guarda usted más sorpresas? Debe saber que cuando terminemos con los trámites de la adopción de Tirso, abandonaremos esta casa para siempre. Dadas las circunstancias, creo que será lo mejor para los dos que no vivamos bajo el mismo techo. Me rompe el corazón saber que le voy a perder para siempre. Créame que nunca ha sido mi intención hacerle daño. Lo sé, Fernando. Es usted un hombre bueno. No le puedo culpar de lo sucedido. Pero supongo que podríamos darnos un último beso de despedida. Eso sería totalmente inapropiado. Claro. Le deseo lo mejor, Fernando. Pero no puedo evitar temer por usted. Creo que está apostando todo a una mujer que no es la apropiada. No solo es la adecuada. Es la mujer con la que debo planear el resto de mi vida. Le recuerdo que es mi esposa. Fernando, sabe que quiero a Teresa como una hermana. Pero me duele comprobar que usted se niega una y otra vez a aceptar la verdad. Teresa nunca va a superar la muerte de Mauro. Es el único hombre al que ha amado. Eso aún está por ver. Le ha dado sobradas muestras de ello. No debería confiar tanto en ella. ¿Quién sabe si usted será capaz de superar un nuevo desprecio por su parte? Pero hay algo que sí puede tener por seguro. Si eso finalmente sucediera, yo estaría a su lado, ayudándole. Por mucho que usted me quiera apartar de su lado, yo siempre esperaré por usted. Teresa. Teresa. Felipe, ¿qué agradable sorpresa? La estaba guardando. ¿Habrá ya con Celio? Así es. Me ha expresado su deseo de que organice un encuentro con nuestro amigo Mauro. ¿Y ha cumplido ya mi capricho? Precisamente ahora iba a verle. Había pensado que se podrían ver en la habitación de mi pensión. Se lo agradezco. Hágalo diciéndome qué es lo que se propone. Qué es lo que tiene que decirle a Mauro con tanta premura. Lamento no poder satisfacer su curiosidad, pero... Es algo que no es de la grado ni de Mauro ni mío. Eso me temo. Déjame que le diga que se lo piense bien antes de verse. No es menester. Nunca tomó mis decisiones a la ligera y menos en tales cuitas. Celia también me ha contado que Fernando y usted han tomado la decisión de adoptar Tirso. Así es. Y que nos han citado esta tarde en la chocolatería. Quizá para contarnos su decisión. O hay algo más. Tendrá que esperar a esta tarde. Está bien. Respeto su decisión. Pero yo quiero decirle algo. Lo escucho. Recuerde que Mauro se está dejando la piel para hacer justicia. Y para que nada pueda separarlos. Solo espero que esté a la altura de su sacrificio. Lamentablemente todo ha cambiado. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que ha cambiado? Me va a faltar tiempo para darles las gracias. No tienes por qué dárnoslas. Ni qué temer. Todo va a ir bien. Ya lo verás. Ya tengo menos miedo. Podríamos seguir inventando historias del país del ámbar. Por supuesto que sí. En ese país hay criaturas que no ven. Pero seguían por el areteo de las hadas. Yo era lo mismo. Usted será mi hada. Teresa, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado? Como bien sabe, Tirso ha tenido la desgracia de quedarse ciego. Él me necesita más que nunca. Y yo pienso responder como se merece. No entiendo. Pero... ¿Qué tiene que ver con su relación con Mauro? Se lo ruego, Felipe. No me pregunte más. No me encuentro bien. Hable con Mauro y organice ese encuentro. Es de vital importancia en que sea hoy, sin más tardanza. Y con Dios. Con Dios. Con Dios. Maldita sea. Elena. No puede ser. No puede ser. ¿Qué lo has hecho, Elena? Gracias, Víctor. Gracias, Rosina. Roberto. Gracias. María Luisa de mi vida. Gracias, cariño. Y mis señores sueños. Vale. No le faltes de nada. Está para ti. Gloria bendita. Don Fernando. Ya están las copitas repartidas. En tal caso, todo está listo para brindar. Bueno, todo listo. No falta que nos comunique el motivo de dicho brindis y de esta reunión. Eso es. Rosina tiene razón. Díganos vaya que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Antes de nada, quería agradecerle su presencia. A pesar de lo apresurada que ha sido la cita. Don Fernando, haga el favor y déjese de agradecimientos. Que al final no nos vamos a enterar que se está yendo por las ramas. Trini, por favor. Queríamos comunicarles una decisión que Teresa y yo hemos tomado en estos últimos días. Espero que sea para bien. Así lo creemos. Todos ustedes, en mayor o menor medida, nos han mostrado su estima en el poco tiempo que llevamos por estas calles. Por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartirlo con ustedes. Por favor, Teresa, haga algo. Su marido vuelve a irse por los cerros de Uveda. No, al final se los calienta el champán. Está bien, continuaré yo. Lo que Fernando y yo queremos decirles es que hemos decidido adoptar a Tirso como hijo legítimo. ¡Qué gran noticia! Ay, sí, me alegro mucho por esa criatura. Se merecía tener unos padres como Dios manda. Y no podía haberlos encontrado mejores. Celia, ¿tú no dices nada? Por tu cara parece que no te sorprende la noticia. Bueno, es que yo ya sabía algo. Me alegro mucho por el niño y por ustedes. Por desgracia, tenemos otra noticia que tememos no va a ser de su agrado. Dudo mucho que pueda estropear a la primera. Yo tampoco lo creo. Pero de todas maneras, debéis saber que hemos tomado la determinación de mudarnos de estas calles. Vamos a dejar a Cacias. ¿Pero por qué? ¿No están ustedes cómodos entre los vecinos? Al contrario. Sabemos que no los encontraremos mejores. Pero debemos centrarnos en la enfermedad de Tirso. Debemos encontrar el mejor lugar para que pueda adaptarse a su enfermedad. Añalaremos su presencia, pero si es en beneficio de la criatura, bienvenida sea su determinación. Estoy convencido de que será lo mejor para los tres. ¿Tienen alguna pregunta más que hacernos? ¿Podemos abrir ya el champán? Gracias.